El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos de nuevo, si usted en este momento está ansioso, como que no se haya, como que no ve la hora, hay quien piense paso a paso, no sabe cómo sentarse, es posible que usted esté tal vez en su hora gris, no lo sabemos. Ese es nuestro tema de hoy, la hora gris, ¿qué es la hora gris? ¿a qué hora se da la hora gris? ¿por qué se llama la hora gris? Porque uno se nubla como papá y no sabe qué hacerle a los hijos cuando están en ese momento, se llama la hora gris, por la lluvia de lágrimas de los niños, que no para durante determinado tiempo, todos los días a la misma hora. Mónica, ¿qué es la hora gris? Pues buena pregunta y trataremos de resolverla hoy, porque la mayoría somos víctimas de la famosa temida hora gris, también conocida, como decía Leo, como la hora cero, y qué es lo que pasa, que se alborotan, es como si en ese momento estuvieran poseídos, literalmente, por el demonio, porque nada, uno revisa todo, chequea que no esté poposeado, que no esté pipiciado, que esté lleno, que no tenga calor, que no tenga frío, lo carga, lo arrulla, lo tira, lo jala, nada, nada funciona. Profesionales lo llaman el desahogo del fin del día, otros mamás, otros papás, lo llaman gadejo, por eso, porque no sabe qué es. De hecho, también dicen muchos que nos da a los adultos, sino que ya hemos aprendido un poco a gestionar y a convivir con eso, pero realmente si uno se pone a pensar, sí, a esa hora del día le va dando a uno como la... Es que esa hora del día, lo que llaman la hora gris, yo no sé si será, será esa hora como entre las cinco y media, las seis y media, que uno no sabe si está amaneciendo o está anocheciendo, es como esa hora en la que es difícil saber qué es lo que está pasando, sobre todo para los bebés, tendrá que ver esa rutina que crearon en el vientre durante el embarazo, con el sueño y una rutina, digamos que se rompe, una vez nacen y están en la casa con la mamá y el papá, pues bueno, ese es nuestro tema de hoy, la hora gris, si tienen inquietudes, si tienen experiencia con sus hijos, qué han hecho para resolver ese tema de la hora gris, llámenos al 268-6033, porque ese es nuestro tema de hoy. ¿A usted cómo le fue con la hora gris de los hijos? Bueno, y yo creo que bien, yo no tengo recuerdos de que hayan sido como momentos, o que haya habido durante cierto tiempo o a determinada hora, como esos momentos difíciles, pero yo creo que a todos les ha dado. Es que usted pasó por ahí hace... Hace mucho rato, sí, ya a mí esa hora gris... La esa hora gris no se había inventado. Sí, no, yo creo, era blanca todavía, yo creo que era blanca. A mí sí me tocó. A mí me tocó la hora gris en obra negra, me voy a dicho. A mí sí me tocó particularmente, creo que con mi primer hijo, no lo recuerdo como una gran tragedia, pero sí recuerdo que había momentos que yo decía, ¿qué hago? Sobre todo que es que uno recién... Primerísimo, novato, y uno se siente hasta culpable, además empieza uno a ir, que no, que todo lo perjudicial de dejarlo llorar, pero es que ni que a lo estoy dejando llorar, ya no sé qué hacer, porque yo me siento a llorar con él. Pues hay mamás que terminan sentadas llorando con el niño porque no hay nada más que hacer. Pues bien, hoy vamos a intentar descifrar, descubrir qué es lo que ocurre, porque se le llama además así, y qué es lo que hace que todas, digamos, en ocasiones, bueno, pues que el sueño les duele, pelea con el sueño, frases tan comunes de las mamás. Es decir, entonces uno es que tiene que entrenarlo para que aprenda a pelear con el sueño y le gane siempre, porque esa es la pelea de todo el sueño. Pues lo que sí está claro es que es un tema, parece ser directamente relacionado con el sueño. Bueno, otro de los grandes temas al que ya le hemos hecho varios programas acá en Paso a Paso, pero están estrechamente ligados. Esa hora gris, esa incapacidad que parece innata en los bebés de dormir, son incapaces de dormir, continuo, fácil, es una lucha permanente. Así que aquí va un video con algunas recomendaciones, a ver si les funcionan a la hora de dormir. Ahí están algunos consejos para tratar de resolver ese tema de la hora gris. Ya me acordé, a mí sí me era la hora gris, pero a mí, cuando a las dos o tres de la mañana que no podía dormir, cuando me tocaba levantar a darle el tetero, esa era la hora gris de nosotros. Pero bueno, ese es nuestro tema de hoy, ya saben, 268-6033, para que nos llamen y compartan sus inquietudes y experiencias. Antes de irnos con nuestra vida real, les tengo una invitación para todas las mamás, esto sí es para mamás. ¿Solo mamás? Para el fin de semana, sí, pero sé que les va a gustar mucho. Hay un evento este fin de semana que se llama Salita de Mamás. Es un evento público que, pues es una alianza público-privada que busca como potenciar las mamás emprendedoras. Muchas de ellas a las que les ha tocado emprender porque han decidido que definitivamente quieren hacerse cargo de su maternidad. Dentro de todas esas mamás, pues obviamente hay blogueras, otras que tienen sus productos y demás. Entonces, este evento que se llama, perdón, Salita de Mamás, tiene una programación con stands, venta de productos y no voy a poder hablar. Perdón. Me voy a tocar a la Salita de Mamás. Ahí está la imagen. Este evento está con Carolina Ardila, que es ahora de Salitas de Mamás, donde pueden buscar más información, y Laura Mejía, fundadora de Activity for Kids Colombia y Maternidad de Balance. Ahí está, será en el Auditorio de San Fernando Plaza este sábado 25 de noviembre y el domingo 26 de noviembre. El sábado 25 de noviembre está Renacer tras la Maternidad, una charla a las 2 de la tarde. ¿Cuánto nos parecemos las mamás? Yo creo que muchos, uno dice que todas las mamás son igualitas. Mamá, ¿cuánto tiempo te dedicas? Panel de pediatras también, introducción a los alimentos. Y panel, mamá, confiésate. Yo creo que al panel de pediatras, introducción a los alimentos, vamos a llevar a Mónica. No sabemos qué alimento se introdujo. Yo se lo voy a gastar, pero no puedo hablar. Y el domingo está en Málpones en familia, taller de empaques divertidos, yoga, explorer y hagamos nuestra propia obra de arte con la Academia Botticelli. En San Fernando Plaza, entrada gratuita, pero debe hacerse una inscripción previa. Voy a tratar de hablar. Es que se me fue, se me fue. Estoy sudando y todo. La hora de gris, Moni, la hora de gris. Tengo la hora de gris aquí en Paso a Paso. Me va a ir la voz y no se puede ir porque yo soy la moderadora del evento. Eso les iba a decir. Pero y verán, yo cobo impulso. Bueno, este evento muy chévere, van a encontrar el link para inscribirse en arroba salita de mamás o en arroba activities for con el número 4, kids. Lo veíamos, sí. Hay cupos para las siguientes charlas. Que estos temas, no voy a poder hablar, son tan taquilleros como el de hoy que tenemos acá. ¿Cuánto nos parecimos a las mamás? Esa charla la va a dar Diana de la Montaña que ha estado aquí muchas veces. Mamá, ¿cuánto tiempo te dedicas? Y para esas, hay cupos todavía y deben inscribirse quienes estén interesados. Alimenta a tus hijos, Alimentación Saludable, con Mariana Gómez, Mi suegra no me quiere, con No Más Sopa Mamá y cómo sacar nuestra mejor versión con Mindfulness. A estas charlas todavía hay cupos y se pueden inscribir. Hay actividades como Leo les mostró ahora, les leyó con los niños, así que los pueden llevar y asistir al evento. Y hay un panel muy chévere que se llama Mamá Confiésate. Y hay varias mamás muy reconocidas, no solo de la ciudad, sino del país, que es el que yo voy a estar moderando para confesarlas con temas de la maternidad. Y antes, un tema sobre alimentación complementaria con PI Pediatra y Juan David Londoño de Soy tu Pediatra. En ese de las confesiones no podemos estar los papás por ahí por un ladito parando la oreja. Ah, eso sería bueno. Eso está interesante. Porque créanme que va a estar muy interesante. Entonces, encuentran el link de inscripción en esas cuentas que les dije, arroba salitademamás, arroba maternidad en balance y arroba activities con el número 4 for kids. Perfecto. Y se inscriben, dan clic ahí en el link y se inscriben. Muy bien, ahí está la información. Entonces, vamos ahora a desarrollar nuestro tema. Voy a correr a ver si le traemos agüita a Mónica para que se mejore la garganta. Y nos vamos con nuestra vida real hoy en Paso a Paso. A nuestro set llega una familia ya numerosa de cuatro personas. Están con nosotros Catalina Aguirre. Catalina, bienvenida. Gracias. José David, papá. Levanta la mano, mano. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí, José David. Y son los papás de Maximiliano. Maximiliano, ¿dónde está Maximiliano? ¿Quién es Maximiliano? Eso, Maximiliano. Tiene 22 meses y José María de seis meses. José, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, señor Paso a Paso. No, muchas gracias por invitarnos. Y punto para los papás por estar aquí. Buenísimo. Bueno, ¿cómo les ha ido a ustedes con este tema de la hora gris? ¿A propósito de la camiseta? ¿No de las camisetas era por el programa o porque vivís en hora gris con Maximiliano? ¿Cómo se llamaría? Pues en hora gris permanente. No, mentiras. No, pues yo no soy el más experto, pero uno va adquiriendo pues como el conocimiento a la medida que van creciendo los hijos. Yo digo que la hora gris, yo la llamaba como la hora en que no se halla. Y uno no se halla, pues porque uno muchas veces, en ese desespero de los niños, uno no sabe qué es lo que tienen y como son tan bebés, digamos que uno no puede detectar o ellos no le pueden decir a uno, no, es que me duele tal cosa. Pues con los dos yo creo que hemos tenido la hora gris permanentemente. Unos días, digamos que un pico más alto, mi esposa me corregirá. Otras más tranquilo, pero sí, sí. ¿Y con cuál de los dos ha sido más evidente o más difícil esa hora gris? ¿O con ambos por igual? ¿Qué dice la mamá? Pues, a ver, el menor es el que la ha tenido más fuerte. Sí. Pero fue más difícil llevarla con el mayor porque éramos papás primerizos. Y volví a la hora gris. Y entonces estaba rehabilitando. Entonces teníamos angustia porque no sabíamos qué pasaba. O sea, nosotros en la vida habíamos escuchado de la hora gris, no sabíamos qué tenía, el bebé estaba lleno, estaba limpio. ¿Cómo llegaron al término? ¿Quién les dijo? No, eso es la hora gris. La pediatra, porque la llamábamos desesperada, mira, escucha. Pues, algo le está pasando. ¿A qué hora le daba? ¿Cuál era la hora gris de Machi Miguel? La noche, por ahí siete de la noche. Siete de la noche y nos tocaba llamarla a esa hora. Nos tocaba llamarla a esa hora. Y ella era como, no, es que es hora gris. Y yo miraba el llanto, es que es como si le estuviera doliendo algo, como si lo estuvieran matando. Y frente a eso, ¿cuál fue la recomendación? Pues, ¿qué dijo la pediatra? ¿Qué hicieron? Que nos calmáramos primero nosotros. O sea, porque si nosotros no estábamos calmados, no íbamos a poder calmar al niño. Entonces teníamos que mirar el que estuviera más tranquilo para calmar al bebé. Obviamente fue el papá. Sí. Eso le ocurrió. Porque yo llegué a momentos, yo llegué a momentos que lloré, sobre todo con José María, lloré con José María, porque yo ya no sabía qué hacer. Más difícil, ¿por lo que no sabe uno a quién atender primero? No, y a mí cuando me dijeron eso, pues más que todo como mi hermano, que ya llevaba un poquitico más siendo papá que la hora gris, y yo le decía, son cosas que se van inventando, pues, para que uno, no, 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 ¿cuál hora gris? No, eso no. Y sí. No coma cuento, es como para arriba y le cae la carta. ¿Y cuánto le duraba esa hora gris? Porque dicen que puede durar desde las seis hasta las once, hasta las once, doce de la noche, y uno de papá dice, es una hora, es un turno completo. No, pero mira que la pediatra nos decía a veces, porque yo le decía a las doce del día B, está así, y ella decía, sí, también podría ser como cosas de la hora gris a cualquier hora, o sea, que es lo más general, es como que le dé entre las seis y las once, pero que a la una, a las dos o a cualquier otra hora también pueden tener ese sentimiento como de desasosiego, como de no hallarse. ¿Supieron qué la causaba? Pues, ¿o qué la causa? Pues, después de saber qué era. Pues, yo he oído varias teorías, y entre una de ellas es como que ellos están muy recién salidos del vientre de la mamá, entonces como que aún no entienden, pero no estoy segura si es eso. Realmente, yo al final no supe. Como vos estabas diciendo ahorita, uno a veces también tiene la hora gris y ni siquiera sabe expresarlo como adulto. Entonces, imagínate para ellos como bebés que ni siquiera pueden hablar y comunicarse, me imagino que... ¿Finalmente qué hicieron y cómo lo manejaron? O a qué hicieron caso, porque uno le da muchas recomendaciones. Y una, por ejemplo, de las que más curiosamente funciona es prender el secador de pelo. ¡Ay, se calma! ¿Qué es eso del secador? Es de hueco de abuelitos. Sí, señor, esa es la solución. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes lo hicieron? Sí, claro. ¿Sí? ¿Nos quedamos con la boca bien? ¿Cuánto lleva? 15 minutos, secador. Fue magia, fue magia. O sea, así, de una se cayó. Ah, pero con la esposa funciona tan bien, ¿no? Sí, secador. Sí, dejas de echar cantaleta porque no se hace nada. O por lo menos no nos oye. Por lo menos no nos oye. Sí, secador o lo otro era sonidos blancos. Pues el secador es un sonido blanco, ¿cómo es? En YouTube uno busca videos de sonidos blancos. Ah, no, pero es que están erduchos en el tema. Y los sonidos blancos son como los que son así como constantes, no sé en términos pues de sonido y de música, ¿cómo se llamará? Pero son como las cascadas de agua, el secador, pero a mí lo único que me funcionó fue el secador, más que los videos de YouTube. Ahora falta ya, pues que digamos que con Maxi, que es el mayor, de pronto podemos estar más allá, viendo la orilla, se puede decir, aunque todavía le puede dar, ya esperar a José María un poquito más grande. ¿No está gris clara? Ya está un poquito más tirando a blanco. Sí, ya José María todavía le da, pero más poquito. Ahorita sí se en honor a la hora gris. Sí, eso me... De acuerdo al tema. Vamos a ir a la línea, 2686033, está Sandra, abuela de Dulce María. Sandra, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Igual que yo. Ah, sí. Aguta de Mone. Se les pegó a través de la pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues hija. Bájale pues un poquito al televisor para que nos escuchemos en tiempo real, porque si no te llega el sonido, por allá pasa mañana. Te llega mi tos, te debe estar llegando mi tos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, muy interesada por el tema. Yo soy abuela de Dulce María, y Dulce María es una niña que a todo momento tiene la hora gris, terrible, terrible, terrible. Yo la cuido, la mamá estudia. Y no sé, me gustaría que me ayudaran cómo manejarla, porque a veces me siento súper estresada. ¿Cuáles son sus síntomas? Llora, llora. Llora sin parar, se tira al suelo y agacha la cabeza. O sea, muy, muy resabiada. ¿Y qué edad tiene Dulce María? Un año. Anote ahí esa palabra, leo usted, que es el de las anotadas. Resabiada. Resabiada, sí, eso hay que tocarlo ahorita. Muy bien, pues muchas gracias, aquí anotamos tu inquietud, ahorita vendrá la experta a resolvernos, haces parte entonces de nuestra vida real, no lo inventamos, la hora gris. Hay que ensayar tu secador, a mí lo del secador me cocinan. Secador, secador, funciona, alguna manera de usarlo, porque hay algunas que tienen que encerrar en el baño con el secador. Para que lo sienta más cerquita. Sí, y el sonido como más agudoso. Ojalá esté bien cerquita y encerradito el sonido. Con Maximiliano se nota que han usado mucho el secador. Sí, ahorita lo usamos. El riso es sabonito. La risadora. ¿Cuánto dura? Pues con Maxi, decían ahora, bueno, ya sentimos que vamos medio. Es que con Maxi fue más poco realmente, porque a Maxi le dio, de vez en cuando, no le dio varios días. Con José María sí le dio mucho tiempo. Pero en duración, por ahí dos horas. Ah, pues estás hablando en el día, ¿cuánto dura en el día? Ah, no, 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 ya nos habías dicho que a veces le daban en el día, a mediodía, tal vez hasta las 11, de 7 a 11 de la noche. Dice, ¿cómo está quedado más o menos, cierto? Sí, ¿cómo cuándo va pasando? Yo creo que llegando el año, o antes, yo creo que ya José María puede estar superando eso para el otro año, pues espero yo. Esta noche van a llegar y... Ojalá antes de diciembre, ojalá antes de diciembre lo superes. Ya bajamos de peso, ya. Ustedes fueron de los que ensayaron, le voy a decir ahora el tema de las rutinas, del bañito, el masajito, y no sé qué, y nada, eso también se hacía. Baño, masaje con crema de manos, música. Yo le he apagado la luz, le ponía media luz en la habitación, le ponía música, le cantábamos, le cargábamos dos vecinos. Le hice masaje con cremita, con cremita de lavanda, no, yo hice esto, yo hice esto. Yo creo que cada niño debe funcionarle algo diferente. En una de esas desesperadas, y que así llegué yo a esta historia, porque José es compañero mío en la universidad, yo le dije, estás tu esposa, ¿cierto? Comentó muy desesperada en una red social, auxilio, ¿ustedes qué hacen en la hora gris? O sea, te diste cuenta, como con la llamada, que realmente eso existe, no es que las mamás nos estemos inventando una cosa ahí, pues toda rara, como decíamos de ahora. Y, exacto, y te comentaron mucho, no, mira, eso es normal, no sé qué. Dentro de todas las recomendaciones, ¿alguna que te haya llamado la atención? Sí, pero no me funcionó. Que tratara como de hacer una maca, con una toalla o una sábana, porque ellos necesitan es como sentirse así muy como apretaditos y abrazaditos. Y por el tema de los movimientos rítmicos. Y la pediatra nos decía, envuélvelo bien en una mantica y cógelo así, como si estuviera otra vez en posición fetal, más o menos. Entonces lo cogíamos y le hacíamos así, y eso sí le ayudaba a relajarse un momentico, pero finalmente yo sí necesitaba el secador. ¿Cuál ha sido la edad como más aguda? O sea, para el baby shower, las listas del baby shower, por favor, pidan el secador. Secador con la tarjeta, para la hora gris, té. El pepega conmigo. Sí, hacen la lista ahí. ¿Cuál ha sido como la edad más crítica? Digo, como de dos o tres meses. Que empiezan como a despertarse realmente. Pues sí, llegando a los dos meses, pasando los dos meses. Es que yo creo que es que ellos todavía como que no entienden qué está pasando. Que ya llegaron como a otro mundo y estaban en otra parte más tranquilos y de pronto sienten eso, no sé. Es como cuando uno llega el domingo y al otro día, el lunes, que se deprime. ¿El secador todavía funciona? ¿Todavía lo usamos? Sí, hay momentos en que no me funcionó. Ahí fue donde puse ese post que tú leíste. Que yo dije, cuando el secador no me funciona, ¿qué hago? Y todas me pusieron varias recomendaciones. Pero sí, generalmente funciona. ¿Qué es mi corazón? No, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Con Maximiliano se repitió, digamos, después de haberlo superado, se repitió la hora gris por, digamos, copiando a José María, no, o sí. Maxi se puso nervioso. Hacían coro. Porque él lloraba muy intensamente. Entonces, él no entendía qué pasaba y pensaba, pues, al igual que uno que se angustia, ¿qué le está pasando? Entonces, también se angustiaba Maxi y ellas se nos hacían a un concierto juntos, pero... Y yo creo que también un poquito de los celos al ver que no está cargando el otro niño, de pronto, y se junta de todo. Y él quiere la atención, entonces, cuando uno está tan angustiado, pues, deja de cargarlo. ¿Cuál fue la palabra que usted me anotó por ahí? Resabía. Bueno, pues, hay un sinónimo también muy paisa, que es la famosa malcriada, ¿cierto? Y entonces, cuando uno empieza en ese desespero, a arrullarlos, a cargarlos, a cunarlos, a tenerlos en brazos, como se le llama, pues, ahora, a cargarlos, ¿no? Que en brazos, que dele brazos, que quiere brazos, que pide brazos. ¿Tenían como ese temor de un poco de, ay, no sé, ahora verá, pues, que entonces no se duerme y no cargado, o la solución era que se durmiera como fue? Yo no tenía problema, yo dije, pues, si se quiere dormir cargado, yo todos los días lo cargo, o sea, pues, si es para eso estoy ahí. Para mí sí me entraba muchas veces esa, como esa duda y uno, ¿será que es que ya después entonces lo que decís? Entonces uno no, 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 pues, no sabe qué hacer, pues, porque decís, entonces todos los días va a tener que ser así, porque si no, no se duerme. Entonces uno no sabe ahí qué hacer, ¿cierto? Entonces uno, pues, recurre a la pediatra y son los, los expertos en el tema y uno toca a mí también me daba susto con el tema del baño, pues, nada más rico que una bañada nocturna, pues, yo decía, bueno, y un día, pues, yo estoy en un restaurante y que me pido agua al mesero, bañalo, uno no se tiene que aprender a dormir. Pero bueno, lo hablaremos más adelante con el experto. Ya la cosa va pasando, va cediendo, es decir, pasa. Hay que tener paciencia y esperar que pase. En esos periodos de llanto, ya cuando finalmente entendieron que era algo normal, ¿les preocupaba el llanto? ¿Les angustiaba, tal vez? ¿Después de entender? Sí. No, ya, pues, el llanto lo vieron como algo, como una consecuencia normal. Ya, el problema fue de paciencia solamente. Pues, antes sí nos angustiaba porque pensábamos que estaba enfermo y no sabíamos qué, pero luego que entendimos que no estaba enfermo, que es la hora gris, entonces ya, ya era como más un tema de paciencia. Pero más allá de que el llanto sea la consecuencia de algo, que sea el llanto, digamos, la causa de algo, ¿sí? Entonces, esta vez, si el llanto es la consecuencia, hay algo que pasa, finalmente ya sabíamos que no pasaba, pero si el llanto está causando algo en el niño, que es como el temor ahora de que no lo dejes llorar, porque esto trae consecuencias neurológicas en su desarrollo y demás, ahí estábamos tranquilos o también había como ese desespero por, bueno, es que llorar en exceso tampoco es como provechoso. Había momentos que se le ponen la boca así súper morada, que uno dice, se va a secar, no va a respirar más de llorar, hay un momentico como que uno, hey. Al borde del espasmo soñoso. Ya, sí, pero de resto no, pues uno hace lo que puede, uno llega y los abraza y los carga y hasta donde puede, ya sabe lo que está en sus manos y ya, ellos se calmarán al rato o al otro día, pero pues se calmarán. Pero es complicado no detectarlo del llanto, porque entonces puede ser que sí sea un dolor de algo. O sea, pues que un día no, pero pues que al otro día sí. Por eso nosotros llegábamos y cada vez siempre grabamos una nota de voz y la mandábamos a la pediatra y ya, pues son tan tesas y son tan tesos que dicen, no, eso está, eso es esto. Por ejemplo, muchas veces hacíamos eso, es, no, eso es hora gris, hace esto y esto. Ay, pero hora gris. No es el llanto de hambre. No es el llanto de sueño, es un llanto de hora gris. Y yo les decía, pero todo es hora gris. Y para uno siempre lloran igual, sobre todo para los papás, uno dice que aprende, ¿no? Eso es hambre, eso es hambre. No puedo identificar. Pues muchas gracias, finalmente ya van saliendo de esta, pero muchas mamás se sentirán identificadas con la famosa hora gris, la vivirán todos los días, la estarán viviendo en este momento, empezará en unas contadas horas, pero hace parte del paquete diario que les tocó en esta maternidad, pues quédense con nosotros porque ya lo abordaremos con la experta, la famosa hora gris, muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y compartir nuestra historia. Muchas gracias por invitarnos. Igual, gracias por la invitación. Nos vamos al corte, Leo. Nos vamos al corte con otro video para aprender más de esta hora gris, en paso a paso y ya volvemos. Maximiliano, coge esta. Eso. Como está, la bebé, ¿cómo está? Muy bien. Es una niña muy bonita. ¿Cómo está? A la ya está nuestro mamarazzi de paso a paso, recuerden que a sus videos y fotografías a pasoapaso.com. Venga, a propósito de los mamarazis, nos han preguntado mucho por los kits de colgate, las que enviaron fotografías o los que enviaron fotografías con sus hijos realizando algún hábito de higiene, particularmente lavándose los dientes, pueden venir a reclamar el kit, las que lo enviaron. Las que lo enviaron están registradas en la recepción para que reclamen su kit de colgate y las están esperando. Pueden venir en cualquier momento. Para que se vengan entonces. Muy bien. Vamos a la línea, 268-6033. María Fernanda, mamá de Jerónimo, está con nosotros. Adelante, María Fernanda, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, contentos de escucharte. ¿Cómo vas? Muy bien, no, les quiero contar mi experiencia con Laura Gris, con mi pequeño Jerónimo de dos meses y medio. Adelante, te escuchamos. A mí, pues, al principio me pasaba ya súper confundida, no sabía qué era. El papá, pues, es muy importante también que una persona que sea como segura de sí misma los cargue, porque yo era súper asustadiza y el papá súper seguro. Entonces, lo que me ha servido muchísimo es portearlo. Yo lo porteo dos o tres veces al día y me resulta súper bien, pues, me ha funcionado muchísimo. También están apretaditos, entonces, en todo el día se sienten como reconfortados y de esa hora, Gris, es como mucho más calmada. Eso es, pues, es como mi recomendación y mi experiencia. María Fernanda, buenísima, porque, pues, ya lo vamos a hablar, pero muchas de las teorías también le apuntan a que es ganas de mamá. Y es sentirnos ahí cerquita, sentir el corazón. También otras teorías que se juntan unas con otras dicen que extrañan el vientre un poco y sentir como esas características que los tenía allí hacen que todo, pues, pueda funcionar, como en el caso de María Fernanda. Me gusta este tema porque es de esos temas para decir punto para los papás. Ahí se va viendo la importancia y la necesidad y lo bueno que es tener al papá y al lado, porque sí, regularmente, yo creo, a mí me pasa también, somos un poco más tranquilos y podemos ayudar a resolver esa situación. No hay casos al revés, por ejemplo. Yo soy la tranquila, sí. Pero no, es que yo siempre he dicho que el trabajo en equipo a mí me parece fundamental y que pienso mucho, mucho en las que les toca solas. De verdad, un abrazo, berracas todas. Nos vamos de una vez con el experto hoy en nuestra hora Gris de Paso a Paso. Natalí Gallego Arbeláez es nuestra pediatra de la Universidad CES con especialización en neurodesarrollo y crianza, invitada hoy a Paso a Paso. Natalí, bienvenida a Paso a Paso. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si aprendemos un poco más de esta hora Gris. Yo me quedó sonando tanto lo del secador. ¿Qué relaciona lo del secador con el vientre de la mamá, por ejemplo? Si se supone que en la hora Gris se busca como volver a darles espacio a los niños. A los niños. Es un sonido reconfortante, entonces se utiliza, se llaman sonidos blancos o blandos y son sonidos continuos, en donde hay una misma cadencia. Entonces puede ser el secador, puede ser la licuadora, puede ser una fuente de agua. Es más, puedes abrir la canilla y sentir esa agua como cae. La licuadora, Leo. No podemos meter a la lavadora también. No, pero después de que es que Leo se me adelantó mucho. Eso que hoy es el Día del Músico, Feliz Día, Leo, si es lo que estaba buscando, además. A todos los músicos, a todas las mamás que cantan para arrullar a los bebés también. Feliz Día del Músico. Y a las que prendemos el secador porque no sabemos cantar también, eso es música para los oídos del bebés. Muy bien, vamos a hacer de cuenta que aquí no oímos nada y que es la famosa hora gris. Es más, ¿existe o eso es un invento de la sociedad moderna? Tiene muchos nombres, como decían ahorita, la hora gris, la hora cero, el desahogo del día. Es simplemente un momento del día, generalmente nocturno o entre el cambio entre la tarde y la noche, en donde el niño está absolutamente irritable. Tiene varias características. Primero, generalmente se presenta a una misma hora. No es común que se presentó hoy a las 8 de la mañana, mañana a las 5 de la tarde, el otro día a las 10 de la mañana. Ahí tenemos que pensar en otros diagnósticos diferenciales muy comunes que se pueden solapar, como el cólico de lactante, inclusive la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque generalmente se produce a una misma hora y tarde noche. Tiene una característica dura de 45 minutos a 3 horas. Continuo. ¿Y tú ya descartaste? ¿Cuánto dura, no? Pues como entre 1 y 50 minutos. Un turno completo. ¿Has descartado cualquier otra causa? Es un niño que no tiene diarrea, no tiene vómito, no tiene fiebre, está sequito, está calientito, o sea, se siente confortable, barriguita llena. ¿Has descartado cualquier otra causa que genere disconfort? Y no sabes ya por qué más estás llorando. Normalmente dura una hora, raro pues que se pase de la horita. Y puedes hacer cualquier cosa y generalmente no se calen. Nada surte de efecto. Hay muchas cosas que utilizamos, utilizan las mamás para reconfortar a los niños. Como, por ejemplo, bañarlos. Bañarlos, generar la rutina o el hábito antes de dormir de bañarlos con agüita tibiecita. No requiere jabón, simplemente agüita tibiecita. Generar una canción que sea la canción de la noche, que cuando el niño escuche esa canción, sepa que es hora de dormir. Los sonidos blandos, como habíamos hablado previamente. Los masajes, muy importante, el masaje relajante es de arriba hacia abajo. Cuando utilizamos masajes de abajo hacia arriba, son masajes que antes no reactivan, tienden a mejorar el tono muscular, entonces de arriba hacia abajo. La lavanda como esencia, por ejemplo, se utiliza mucho para esos masajes porque también relajan. Voy a hacerle una cuña porque hicimos un programa de masajes para bebés y está en YouTube. Entonces lo pueden buscar porque hicimos aquí el masaje, vimos la técnica, cómo se hace para los diferentes objetivos en los que se hace un masaje, cómo hacerlo, como estaba explicando la doctora, entonces quienes quieran consultarlo para menguar o apaciguar su horita gris, mientras les dura, bienvenida sean, está en YouTube. Empezar en el día a prender luces, a veces tú entras a la casa de un bebé y todo es en silencio, todo es en silencio, oscuridad total y son las 8 de la mañana. Entonces empezar a cambiarle un poquito el hábito y la rutina del sueño del niño, identificar el día con persianas arriba, la bulla normal, el tono de voz normal y en la noche si todos hacer el esfuerzo para empezar a bajarle tanto el sonido como las luces, para que él empiece a hacer ese cambio. ¿Qué sirve? Lo que más sirve es lo último que hago que me funcionó, es decir, cada niño le sirve una cosa diferente. Entonces es empezar a probar, ojo, nadie, agüitas, dale esta agüita de esto, dale estas goticas de esto, evitar ese tipo de actitudes no es lo más recomendable. Lechuga, así sean, de cosas naturales, ¿qué más se hace yo? Centella asiática. Centella asiática. No, no, yo llegué hasta las máximas consecuencias. ¿Por qué lo ponía de centella? ¿Es el capítulo de centella o qué era? ¿Del cilantro bajo la almohada? Nada de esas cosas, nada que sea de tomar. Recordemos que niño menor de 5 meses lo único que debe consumir es leche materna. Entonces menor de 5 meses no vamos a probar con eso, vamos a utilizar las otras técnicas para ver exactamente cuál es nuestro hijo. La sillita vibradora, inclusive se utiliza mucho montar al niño en el carro y darle una vueltecita a ver si de pronto la vibración me lo arruda y con eso se va quedando dormido. Envolverlo en la sabanita y arrullarlo para que se sienta también como apretadito. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Empieza a conocer a tu hijo, empieza a utilizar ese ensayo error, realmente ¿cuál le va a servir? La mejor técnica es como mamá y papá saber que es autolimitado, que no genera ninguna enfermedad, que no es un signo de enfermedad como tal y que solito va a ir desapareciendo. ¿Cuál es como la edad más crítica y, pues, antes de la más crítica, ¿en qué momento empieza a aparecer? Porque, pues, al principio, aquí hemos dicho mucho lo de la plantica, pues, ahí, duermen, comen y hacen popó y ya, pues, no pasa de ahí. Un niño menor de un mes generalmente puede dormir hasta 16 horas al día. Por lo tanto, el cólico lactante no es normal que se presente en los niños menores de un mes. A partir del mes empieza a presentarse. ¿Hasta qué edad? El pico se puede presentar a los 4 o 5 meses, en donde el niño ya empieza a generar una mejor rutina de sueño día o noche. Pero al año de edad ya tuve que haber superado hace rato el cólico de lactante. Por eso, esta primera mamá que nos llamó, ya con un año, la niña aún haciendo el cólico de lactante no es lo más común. Entonces, ¿ante qué podemos estar? De pronto, ante un disconfort o una pataleta se nos está presentando antes de tiempo, pero ya no es normal que un niño de un año siga con la hora gris. Ahora, por ejemplo... ¿Es normal hasta antes del año? Hasta antes del año. ¿Es como el límite? Me fui para un paseo y la niña aguantó sol todo el día. Generalmente en la tarde-noche están como con el disconfort, como maluquitos, pero ya hubo ahí un evento desencadenante que muy probablemente le genera ese disconfort. Pero que salga de diario no es normal. Después del año ya no debe aparecer. Vamos a ver qué nos cuenta Natalia, que está en la línea, mamá de Tomás y Lucía. Natalia, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno que nos llaman, Natalia. ¿Qué edad tienen Tomás y Lucía? Tomás tiene 4 años y Lucía un mes. Perfecto. ¿Y qué nos quieres preguntar o comentar? Pues con Tomás viví el tema de la hora gris, donde la verdad era crítica entre esa hora, más o menos 5 de la tarde, hasta tipo 8 de la noche. El secador sí es como el remedio bendito. Y con Lucía, que tiene un mes, ya lo estoy padeciendo y la verdad es que es algo que a uno le inquieta mucho. Lo que recuerdo con Tomás y quiero, pues como que la pediatra no me confirme, es que con el tiempo cada vez iba disminuyendo la frecuencia de esa hora gris y Tomás llegó a pasar de tener 5, de 5 de la tarde a 8 de la noche y casi va reduciendo como la frecuencia. Eso posiblemente va a pasar. Natalia, muchas gracias. Sí, y si hay pues una fórmula proporcionada, a un mes llorarán 5 horas, a los dos meses llorarán 5 horas y media o al revés o cómo funciona. En escalita, pero sí va disminuyendo. Mira lo que nos dice Natalia, primero eran 3 horas, que es lo que máximo puede haber una hora gris, y cada vez va disminuyendo más. El niño va empezando a tener un poquito más de autocontrol, empieza a reconocer más el día, la noche, entonces claro, esto tiende a disminuir hasta que definitivamente desaparece al año y su hijo menor con un mes ya la está volviendo a presentar. Es importante no dejar el niño solo, pues que llore, pues que llore, porque es que como esto no tiene solución, dejémoslo que llore. Uno con ese desasosiego que es la hora gris, y fuera de eso me abandonaron, me dejaron aquí llorando. Acompáñelo, cántelo, no importa que sigas llorando, lo acaricias, que se sienta que tiene un disconfort, pero que está acompañado. Que al menos uno está haciendo lo posible. Claro, que estás al lado, eso genera también tranquilidad en la mamá y el niño, entonces no lo dejemos llorar, es que si lo cargas se te va a resabiar, los niños no se van a resabiar, cualquier niño lo que quiere, ¿qué hay mejor que lo abracen a uno? Yo pienso que no hay ni mejor sensación que lo abracen, y si es la mamá, mejor. Entonces, si me siento este disconfort, y mi única forma de comunicarme es con el llanto, qué rico por lo menos sentirme acompañado, entonces abrazar y acargar a estos niños a pesar de que estén llorando. ¿Qué es realmente la causa? Porque dentro de todas las teorías que hemos mencionado ligeramente, vamos a entrar un poco más detallado, creo que hay algo de cierto, ¿no? Entonces decíamos que hay una en la que los niños a esa hora no saben si es de día, de noche, y entran como en un desasosiego y colapsan. Otra, que están tan cansados, tan cansados, que le pasa a uno como cuando está tan cansado y no se puede dormir, pues nada más bueno que dormir. También hay como a esos apuntes que las mamás pelean mucho, que decíamos ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué pelean con el sueño? ¿Por qué les duele el sueño? Nada mejor que cerrar los ojos y dormir. Entonces, de todo eso, ¿qué hay de cierto y cómo manejar las diferentes posibilidades? Muy bien. En el vientre materno teníamos una rutina, una temperatura estable, un sonido estable, que es el sonido del corazón de la mamá. Todo era absolutamente estable. Y salimos a un medio absolutamente agreste para ese niño en donde todas esas características cambian. Listo, el primer mes estoy durmiendo mucho, entonces no me afecta tanto, pero a partir del mes que ya mi ciclo de sueño empieza a cambiar, esto ya me empezó a afectar. Entonces ahí es donde empieza la irritabilidad. Se da sobre todo en ese cambio de hora de tarde a noche porque él aún no es capaz de identificar y cuando ya es la hora de dormir que está cansado, no es capaz de conciliar el sueño. Y siguen peleando con el sueño. Es decir, es un momento de irritabilidad donde no logran concebir adecuadamente el sueño. Esa es la hora gris. Son teorías, porque realmente no hay absolutamente nada comprobado de por qué se da la hora gris, ese momento de irritabilidad, por qué se da. Es más factible, tal vez, si no hacen siesta previa en la mañana o al mediodía o cuando la tengan programada según su rutina, que se presente la hora gris si no han seguido, como por ejemplo un día que no siguieron esos parámetros y uno nota al niño algo más irritado de lo normal. Claro que sí. Los hábitos de sueño son muy importantes. Idealmente las siestas deben ser de 45 minutos, no pasarnos de dos horas, tratar de no tomar siestas muy cercanas a la hora de dormir porque si no va a ser un niño absolutamente activo. Entonces los hábitos de sueño son importantes. Es más, muchos niños se van de paseo, les cambió el hábito del sueño porque estamos de paseo y ahí le da hora gris en el paseo. Tengo una pregunta con esa respuesta, pero vamos primero a la hora. Porque es lo que tanto hablan los papás. Cuádrele el sueño al niño. Ah, cuádrele. ¿Cómo es lo cuadra uno? Leidy, está en la línea 268-6033, mamá de Alejandro. Bienvenida, Leidy. ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, contento de escucharte. ¿Qué edad tiene Alejandro, Leidy? Tiene dos meses y medio. ¿Tiene? Perdón. ¿Aló? Ay, casi no los escucho muy bien. Tiene dos meses y medio. Ah, dos meses y medio, perfecto. ¿Qué nos quieres preguntar, opinar, Leidy? Pues mira, pues mi bebé, pues no sé si tenga mucho que ver. Es un bebé que todo el día quiere estar cargado. De la única manera, pues como que duerme algo desde que esté en el pecho, sea mío o del papá. Y ya sí, tipo, entre las cinco de la tarde hasta las siete, ocho de la noche, pues es súper irritable. Entonces no sé si de pronto tenga que ver el hecho de que en el transcurso del día no duerme muy bien, que esa sea la hora pues en la que se ponga como tan irritable, como tan fastidioso, que no sabemos ni qué hacer con él a veces a esa hora. Perfecto, Leidy, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Pero tiene dos años y medio, ¿eso es hora gris? No. Recordemos que ya a partir de los 18 meses a dos años empieza la famosa edad de las pataletas. Los terribles dos. Los terribles dos años de edad. O sea que ahí ya no tenemos una hora gris realmente. Y lo que tenemos que mejorar son los hábitos. A esta, por ejemplo, ocurre mucho que es el niño que el papá o la mamá llegan a trabajar a las seis de la tarde, siete de la noche, llegan con toda la energía para jugar el niño cuando ese momento debe ser un momento ya más de recogimiento porque estamos próximos a la hora de dormir. Entonces les prendemos todas las pilas y después a la hora somos diciendo, bueno, ya es hora de dormir. Entonces es un niño que se torna irritable probablemente por eso. Pero ya con dos años y medio ya hemos pasado pues la etapa de la hora gris. Pero esos programas que les mencioné, pues a ti y a todas las que estén interesadas también están en YouTube. Se llama así, los terribles dos. Les puede servir también la adolescencia infantil. Les puede servir también, Leo, ayúdeme. Tiempo fuera positiva. Tiempo fuera, el tema del sueño, los ciclos del sueño. Los ciclos del sueño. Bueno, ahí se entretienen un rato viendo esos paso a paso un poco atrasados. Bueno, atrasados no, pero sí ya están ahí en la página para que los consulten. Antes de irnos a la pausa, decía yo que tenía pregunta, bueno, en realidad tengo muchos todavía, pero relacionada con el de no los deje hacer siestas, pues ya muy cercanas a la hora de dormir porque entonces se complica la dormida profunda y extensa. Pero esa hora gris que a mí me pasaba generalmente se presenta muy cerca de la hora de dormir. Entonces uno intenta en la hora gris que se queden dormidos porque es finalmente lo único que logra calmarlos. Pero entonces ahí viene esa dicotomía entre, bueno, si hago que se duerma, ya van a ser las 7, 8 de la noche y ahora sí es hora de dormir y no va a tener sueño. Entonces la idea es encontrar actividades para entretenerlos y alargarles un poco más ese periodo, tal vez un poco más en calma o pues aguantar el alborote hasta que sea la hora de dormir. Estimular a los niños dos siestas, una siesta en la mañana y otra siesta en la tarde. Tratemos de que la siesta en la tarde no sea ya muy cerca a la noche, sino que sea una siesta tipo 2 de la tarde. Que me dé tiempito a que el niño se reponga, hacer alguna actividad y luego llegar a la noche. Esas dos siestas es un periodo, digamos, extenso en el crecimiento de los niños, pues se mantiene durante varios meses, pero empieza a partir de qué edad. Mientras uno logra cuadrar esas dos siestas, es como a qué edad. Los niños empiezan a regular el sueño entre los 4 a los 6 meses. Antes el sueño es absolutamente irregular. Tienden inclusive a dormir 2 horas o 3 horas, se levantan, comen y vuelven nuevamente a dormir. Es un periodo muy irregular. A partir de los 4 o 6 meses es un niño que puede lograr, inclusive si tenemos unas buenas técnicas de que me duerma toda la noche. Un niño que se pueda tomar el té o la lechita a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¡Wow! Ojalá pues lo logren rápidamente. Que se logre entre los 4 y los 6 meses y ya las siestas se me van acomodando y ya los periodos de sueño no son tan largos. Y ahí aparecen, pues empiezan a aparecer las famosas preguntas de mamá. ¿Y te duerme dos siestas? ¿Y ya dejo la de la tarde? Porque la dejan, ¿no? Pero todos los niños tienen patrones de sueños diferentes. Nos llegan muchas veces a las consultas, es que no toma siesta. No toma siesta. La pregunta es, ¿duerme en la noche? Perfectamente. Ok, entonces no requiere siesta. Todos los niños son diferentes y no los podemos masificar. Es que esto hay que hacer con todos los niños. No, hay que aprender a conocer a nuestro hijo, identificar el cómo funciona adecuadamente. Pero es recomendable, a propósito del no toma siesta, como inducir esa manera o ese hábito de hacer un descansito en el día al menos. Ese descanso es rico. Entonces, ¿cómo lo podemos inducir? A ese momento que queremos que haga la siesta, cerrar las persianas, cantarle esa canción que le identifique con el momento de dormir. Si es necesario, lactarlo en ese momento también para que él se sienta a gusto y si se toma la siesta, perfecto. Y así no duerma, ¿es recomendable hacer ese momento como de calma, de pausa en el día? Exacto, porque él ahí recae, es como si recargara nuevamente energías, es importante el sueño. Pero si tú ves que esto lo que genera es que el niño llore, es una hora de disconforto, está llorando, está irritable, se para, mira, no quiere dormir. Pues no lo hagas dormir, él no quiere dormir. La vara gris es una hora de aprendizaje, conocer las necesidades del niño, el aprender a regular sus propios ciclos también. Lo cierto es que cada niño viene a enseñarnos una cosa distinta. ¿Qué? Ya volvemos a paso a paso. La vara gris es una cosa distinta. La vara gris es una cosa distinta. Cuando las grises fueran así, pasa uno bien bueno, le cuento, pero es que en serio uno no sabe qué hacer, es desesperante. Absolutamente, sí. Y es normal sentirse así, ¿qué hacemos? Claro, es la sensación de impotencia, tu hijo llorando y tú sin saber qué hacer. Utilizas todas tus herramientas, todo lo que te deja tu pediatra, revísalo, cárgalo, cántale, todo y el niño sigue llorando. Es que realmente es angustiante para una familia. Frente a nuestra, pues la historia de la vida real que decían, no es que le mandamos los sabios a la pediatra, ella sabía de qué era el llanto. Hay maneras, tipologías de reconocer el llanto o de saber que bueno, finalmente sabemos que no tiene nada, pues por lo menos descartar eso. Claro, el llanto, por ejemplo, el cólico de lactante, es un llanto de dolor, uno lo alcanza a identificar, o sea, realmente aquí hay dolor. Desgarrador. Sí, es desgarrador, uno es acompañado del grito, mientras que el llanto es más de disconfort, es el niño inclusive hasta con un poquito de mimos, llora, a veces para, se acuerda y vuelve nuevamente a llorar. Realmente el tono del llanto sí puede ser diferente y obviamente la pediatra le pregunta a la mamá las características, qué hora es, cuánto tiempo llorando, revisaste esto y esto y ya llegamos a la conclusión de que puede ser. Enfrente a la solución, ojalá la más acertada, la más utilizada y la que más funcione, de cargarlo, acunarlo, arrullarlo, cantarlo y ojalá sea la mamá o alguien pues muy cercano, pues con quien el bebé se sienta cómodamente, saque la palabra que le dije que anotar. Resabiado. ¿Se resabian? No. ¿Se malcrian? No. No, tenemos que inclusive quitar esa palabra de nuestro vocabulario, a los niños hay que cargarlos. Es triste cuando vemos un niño que lo dejan llorar, nadie lo moleste que es que está llorando, no, acompañémoslo, háblenle, hay que hablarle a los niños, no, es el que va a entender, él sí va a entender. Y una mamá aprende inclusive a identificar qué es lo que quiere su hijo, muy probablemente está llorando porque quiere algo y tú lo puedes solucionar en ese momento. Necesita estar acompañado, de pronto no le pasa nada, simplemente me siento solo, ven y me das un abrazo y me cargas. Entonces realmente es importante que carguemos a los niños. ¿Por cuánto tiempo vamos a cargar a nuestros hijos? Es que realmente es muy poco, ya de cuatro o cinco años ya no los cargamos, hay que aprovechar esta etapa para estar con nuestros hijos, generar ese vínculo, ese apego. Es el niño que sabe que cuando tiene un problema, ¿a quién puede recurrir? En cambio, si el niño llora y llora y nadie llega, entonces yo tengo un problema y aquí nadie me lo resuelve. ¿Usted se acuerda la respuesta que dio Carlos González frente a eso? ¿A quién? Sí. ¿De la cargada? ¿Qué decía? No, de la malcriada. Ah, sí. Y que malcriar era criar mal y que él no conocía a la primera crianza que se hiciera amar con amor, que finalmente es lo que resume la cargada o la acunada o la llevada en brazos. Claro, y eso es respeto. Si tú llamas a alguien y lo llamas y lo llamas y esa persona te mira y no te contesta, tú dices, pero respétame. Lo mismo es el niño. Te está llamando y su manera de comunicarse es por medio del llanto. Entonces hay que responder a esa necesidad. Carguemos a los niños, no los dejemos llorar. Ahora decías que cuando ya se presenta esto, pasado el año no se considera hora gris. Sin embargo, al comienzo decíamos, también nos pasa a nosotros los adultos. Si uno lee y encuentra que sí, los adultos también tienen su hora gris, pero hemos tomado herramientas como para manejar ese desasosiego que en algún momento del día nos agarra a todos. Claro que sí. Entonces, ¿nos da? ¿No nos da? ¿Se desaparece? ¿Se llama distinto? ¿O tiene que ver con aquello que recordamos cuando estábamos pequeños en nuestra hora gris? La hora gris del adulto también se puede presentar. Muchas veces estamos tan cansados que ni siquiera logramos conciliar el sueño o hemos tenido tantos problemas que no logramos hacer un poquito de mindfulness, que es ubicarnos en el momento que estamos y ya pasó entonces ese cansancio, ubicarnos en otro espacio. Entonces seguimos con los problemas de todo el día y generalmente digamos que en el adulto esa es nuestra hora gris. ¿En el niño después del año se puede presentar? Sí, pero ya no es un episodio que dura tres horas, sino es un disconfort que se soluciona más fácilmente. Entonces el niño se queda más fácilmente dormido, si tiene el disconfort más fácilmente come, puede comunicarse mejor. Entonces tú ya sabes que lo acompañas. O sea, se ha logrado autorregular un poco más. Entonces ya no va a ser ni de tres horas, ni de dos horas, ni de una hora, sino que puede ser un disconfort muy pequeño de 10 a 15 minutos. Ahora, hay momentos o situaciones en los cuales sí se puede presentar más disconfort, lo que hablábamos ahorita. Estoy de paso hoy todo el día estuvo en la piscina aguantando sol. Ese es el niño que en la noche puede estar un poquito con mayor disconfort. O sea, cuando cambiamos esos hábitos o esas rutinas, es el niño que todos los días baño en la noche. Y estoy justo en este paso donde no lo puedo bañar en la noche. Entonces sí, él se siente como incómodo. Pero entonces tú tienes que encontrar otras herramientas para que él logre conciliar el sueño. Pero aquí ya hay mejor comunicación y por lo tanto ya no hay esa hora gris. Pero entonces eso sí es bueno, hacerlo siempre. Crear esos hábitos extremos. Me refiero al tema de la bañada, que uno no la puede hacer en cualquier lugar, por ejemplo, para que él logre conciliar el sueño. O siempre asociar la lectura de un cuento a la hora de dormir, para que luego, pues si no es con el cuento o si no es con la bañada, no hay quien los haga dormir. Eso depende de cada dinámica familiar. Realmente el bañito de la noche no es un bañito higiénico, es más un baño relajante. Si tú tienes posibilidad de hacerlo continuamente, no hay ningún problema. El hábito de la lectura es fenomenal. La voz de la mamá tiene una cadencia especial que el niño reconoce y por eso se enamora de ese hábito de la lectura. Hay otros hábitos que no son idóneos. Hay niños que, por ejemplo, solamente se duermen, se acarician del cabello de la mamá. ¿Qué pasa si ese día no está la mamá? Entonces ya esos no son hábitos idóneos, mientras que el bañar lo puede hacer cualquier persona, leerlo también. Entonces, ¿qué funciona en ese hogar para generar ese hábito de noche? O ninguno, simplemente a la hora de dormir, apagamos luces, cantamos la canción, lo lactamos y con eso se nos queda dormido. ¿Cómo funciona mejor cada estructura de hogar? Paciencia, mucha paciencia. Bueno, pues suerte con la hora gris de hoy, a las que les vaya a empezar en unas horitas contadas. Ya ahí tienen el secador de pelo, la licuadora, el chorro de agua no me parece muy ecológico, pero en un caso de esos, ¿cuánto hay que pagar? Pues por la cuenta de agua. Y de energía con el secador. Ensallen a ver qué les funciona. Listo. Y sí, existe, es algo que ocurre, que no nos lo inventamos, así que sí les sucede. Mientras descarten que toda su salud está bien, que no está mojado, que no hizo popó, que no es calor, que no es frío, que todo esté como chequeado, pues bienvenidos a la hora gris. Aquí está. Ahí está. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso, que estará muy chévere además porque habíamos anunciado un programa sobre ejercicios para desarrollar la lateralidad. ¿Se acuerda al programa de surdos, derechos, diestros, ambidiestros? Mañana tendremos esos ejercicios, Moni. Lo espero aquí para ponerlo a prueba. Así. Eso es para la lateralidad. Yo no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!